Empezamos a felicitar a todos los mujeres que están en el Día Internacional de Mujeres para bien que el día que no hay. Pero ahora quiero agradecer a todos los hombres que nos ayudan. Comenzando que los caballeros que están en la sala, con tu minoría, pero abandona el aplauso. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a ver. Con la ropa de viajes, nosotros trajamos miedo de mujer. Lo cual, como se dice, nosotros nos hemos estado no tembrio. Y por seis meses, cada año en el Día Internacional de Mujeres, no hay que escoger un tema. Cada año hay otro tema para elaborar y para ti. Entonces, aquí, el tema de Be Bold for Change. van pe cambio sin miedo a lo contame a influenciar en el lema aquí no ta casualidad mas que me da querer en tanto casualidad pero hay aquí el tema internacional ribadilla de género mujer ta van pe cambio sin miedo y ese es mi que para quieto en la llave naturalmente el cambio es por el tiempo diferente del terreno es por el hogar, el hogar, el hogar, el hogar el hogar, el hogar, el hogar, el hogar el hogar, el hogar, el hogar el hogar, el hogar el hogar pero si viajes aún me da tope con gente mujer con la visa no me da quiere con nosotros por me da quiere que gente mujer por me da tope con gente que tiene un aprecio y estimación para mí y te dice a mí me no sabe si por por queda de la política a mí te dice no si por no si por claro que no si por no si por no si por y no si por tiene un dicho te dice con gente mujer también hay un saco de té vos te acuerdas dicho gente mujer también hay un saco de té vos no sabés nunca con fuerte te ahora voy a ponerle en agua caliente te ahora voy a ponerle en agua caliente así no sabés no le hagan ningún gente que sabe como no por claro que no es por como gente mujer no está de una luz con este milagro más grande de la humanidad no está lenta nos lluna no está lucha con nada no está llora con nada no está si por dolor y vos te queda con vos madre y vos cara no está enfrentar tú nos tengo que enfrentar con gracia y con dignidad para ningún gente o aquel sufrimiento claro que no es por no está listo no está listo no está listo Gracias.